Te tengo. Te tengo. Toma a los niños y prepáralos. La madre Sultana nos está esperando. Sultana. ¿El carruaje está listo? Sí, Sultana. La Sultana Hurrem está aquí y desea verla. ¿Hurrem? Dijo que era urgente. Que pase. Sultana. ¿Qué sucede, Hurrem? Estoy escuchando. ¿Qué es tan importante? ¿Viniste para quejarte de Maidebran? No he venido para eso, Sultana. Hay algo importante que usted debe saber. Y pensé que debía decírselo cuanto antes. Hazlo rápido, Hurrem. No tengo tiempo. Ibrahim Pasha. ¿Qué sucede con Ibrahim? Dicen que Ibrahim Pasha a Sultana. Sultana. ¿Ibrahim? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? La Madre Sultana... Ha fallecido, Sultana. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!